Alex Nain Saad Morán, empresario colombiano, diplomático venezolano según el gobierno de Caracas y comúnmente conocido como el testaferro de Nicolás Maduro. Se hizo noticia en junio de 2020 cuando fue sacado de una aeronave privada en Cabo Verde al parar a repostar en su camino hacia Irán. En esa isla africana estuvo detenido hasta octubre de 2021 cuando fue extraditado a Estados Unidos. Se lo llevaron ayer, pasaron por encima de todo, llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Ahí enfrentaba cargos federales por supuestamente lavar hasta 350 millones de dólares defraudados con el sistema de cambio venezolano. En ese momento el gobierno de Maduro se levantó de la mesa de diálogo con la oposición. Ahora la puesta en libertad llega de la mano de la relajación de sanciones por parte de Estados Unidos a cambio de elecciones libres en 2024. En cuanto a Venezuela, primero que nada déjeme decir lo siguiente. No hay prioridad más alta para Estados Unidos que la de hacer todo lo posible para traer a nuestros conciudadanos a salvo si tienen problemas en el extranjero o son arbitrariamente detenidos. Y estamos atentos a los prisioneros políticos en Venezuela y estamos buscando su liberación. Serán al menos 10 estadounidenses y en torno a 20 venezolanos los liberados a cambio de Saab.